Primero, agradecer infinitamente a los colegas diputadas y diputados de todas las bancadas que se han solidarizado con nuestra causa en este difícil momento que hemos tenido que pasar durante los últimos ocho días. Algunos dirán que por qué estamos aquí y estamos aquí cumpliendo con nuestro deber porque el servicio público no puede paralizarse por una situación personal de alguien. Y he visto a cantantes, artistas que aún en su dolor han tenido que cumplir con la función y con la misión que le asigna la circunstancia en el momento. Ese es mi caso. Debo estar aquí cumpliendo con mi deber. No tengo de otra, no tengo otra salida. Pero decía que les agradezco mucho a todos los diputados y diputadas, así como a todas las personas que se han solidarizado con nosotros, sea por la vía directa o por vía de las comunicaciones modernas que hoy tenemos. No he podido responder todos los mensajes porque créanme que hay una inmensa cantidad de mensajes que valoro, que aquilato, que guardo con mucho cariño, pero no he tenido la oportunidad porque todavía estamos en el proceso de velatorio y posterior sepelio del cadáver de nuestro hijo. Agradezco profundamente todas las muestras de solidaridad porque ha sido, reitero, un proceso muy difícil, muy duro. Pero decía yo ahorita, que estaba compartiendo un rato con el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, que Dios no le da carga a sus hijos, que ellos no puedan soportar. De manera que estoy tratando de lidiar con esta situación. A veces en privado, en público parezco más fuerte, pero en privado uno se pone más débil y lo saben todos los que son padres. Hay una canción muy famosa de Rubén Blay que dice más o menos, familia es familia. Y es cariño y que solo el que tiene hijo entiende el deber que tiene que tener un padre con los hijos. No importa la circunstancia. Entonces, les agradezco mucho, no solo a los señores diputados y diputadas, sino a todo el personal de aquí de la Cámara, a todos mis amigos, mis compañeros, a toda la clase política de la República Dominicana y a todos los que de una manera u otra se han solidarizado y me disculpo con lo que no han podido hacerlo porque mucha gente ha tratado y la verdad que no han podido por la difícil circunstancia que hemos estado viviendo de el pasado martes hasta el día de hoy. Algunos han tratado de pedir minutos de silencio, les he pedido que no, porque entonces me toca a mí mismo hacerlo aquí y ya veremos si en la circunstancia como nosotros podremos ir desarrollando otro tipo de situación. Les agradezco mucho y vamos a tratar de dar esta sesión aún con las circunstancias que tenemos. Ustedes saben que estamos en un periodo especial en el que hemos tratado de que la Cámara, y en esto tengo que hablar también por el Senado de la República, que ambas cámaras o ambos presidentes hemos estado coordinando para que aún en el proceso electoral nosotros podamos estar trabajando tal y como el país espera de cada uno de nosotros. Entonces, quiero pedirle al señor secretario.